Especialistas de diferentes partes del mundo no dejan de alertar sobre la variación global del clima en el planeta, debido a causas naturales, pero principalmente originada por la irresponsable acción humana. El doctor Leonardo Uriel Arellano, director de investigación y desarrollo tecnológico e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nos precisa qué es el cambio climático. Hablar de cambio climático es lo que estamos viviendo en el día a día. La realidad de las cosas es que es un evento acerca de lo que sería la variación climatológica que normalmente presenta el planeta, donde se observa que hay un aumento del promedio que se ha medido a lo largo de los años. Y en realidad este calentamiento global, este cambio climático que estamos viviendo, precisamente es ese aumento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante el cuerpo académico del Instituto de Ecología Aplicada, realiza diversos proyectos de investigación que contribuyen a la mitigación del cambio climático. Estamos realizando un proyecto de investigación en la Laguna Madre, precisamente observando lo que es los efectos que tiene el ecosistema costero, que es uno de los que más capturan carbono del ambiente. El carbono, a fin de cuentas ambiental, es el que más se ha observado que genera estos cambios, este cambio climático que estamos viviendo hoy día. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas colaboran con el CONACYT y otros centros de investigación con proyectos sobre el cambio climático. A nivel nacional está el grupo que trabaja precisamente con esto, que es el grupo del cambio climático. Es una red de investigadores de CONACYT y es con los que estamos colaborando. Uno de los investigadores más importantes es el doctor Jorge Herrera de Cienvestan Mérida, un doctor amigo mío, con el cual tenemos muchos enlaces para colaboración. Mitigar el cambio climático es preservar la flora, la fauna y la vida humana misma.